Si la semana anterior lograba una victoria necesaria en casa, el Sporting de Alcazar conseguía este domingo sumar nuevamente tres puntos y esta vez a domicilio, en su salida a Casas Ibáñez en la jornada 22, siguiendo así con la racha positiva de resultados y ante un Atlético Ibáñez necesitado de puntos para salir de la zona de peligro. Arrancaba el partido con un Sporting que tomó la iniciativa y dominó, pero llegarían los peores pensamientos ya en el minuto 6, cuando en una buena jugada por la izquierda, Javier González adelantaba a los locales. Pero los de Pablo Fuentes supieron reponerse rápidamente y se hicieron con la posesión. Llegaban a portería y creaban peligro, así fue como en una de esas llegadas Luis Alberto provocaba una zancadilla en el área que el árbitro señaló como penalti. Kini marcó desde los 11 metros igualando el partido en el minuto 25. Con el empate se llegaba al descanso y en la segunda parte el Sporting se vio más cómodo, creando nuevas ocasiones para adelantarse en el marcador. Pero como pasara en el primer gol, el Atlético Ibáñez aprovechó la banda izquierda para provocar un penalti sobre Antonio. Pena máxima que materializó Javier González subiendo el 2 a 1 al marcador. Tampoco ahora se amedrentaron los alcazareños y volvieron a insistir. Así llegaría esta gran jugada de Mingui que aprovechando un despiste defensivo puso el balón al punto de penalti para que Parra rematara así haciendo el 2 a 2. El Sporting de Alcázar se creció con este nuevo empate y se mostró superior en varias ocasiones del partido. Así sería como Alex Palaje en el minuto 80 robaba un balón en el centro del campo situándose solo tras una gran carrera delante del Meta Ibáñez marcando el 2 a 3 con una gran definición. Con esta nueva ventaja en el marcador Pablo Fuentes realizó cambios para asegurar los tres puntos. El árbitro añadió seis minutos y el banquillo alcazareño se desquició lo que condujo al colegiado a mostrar la roja directa al entrenador del Sporting. Pero lo importante son los tres puntos logrados que mantienen al Sporting octavo mirando ya a la próxima jornada en la que los alcazareños recibirán el domingo a la roda.